Historia del cine en Venezuela Haremos un breve recorrido por la historia del cine en Venezuela. Los invito a echar una mirada retrospectiva a principios del siglo XX, donde la tierra del sol amada marcó el inicio de la cinematografía venezolana. Para inicios del siglo XX, los maracaiberos no solo fueron los primeros en caminar bajo el alumbrado público, sino también los primeros en pagar la primera factura de electricidad y por si fuera poco, el 28 de enero de 1897 se realiza la primera proyección de cine en Venezuela. Muchachas bañándose en la laguna de Maracaibo y célebre especialistas sacando muelas en el Gran Hotel Europa fueron las dos películas que se proyectaron en el Teatro Varal de la Ciudad Maravilla. Enormes cubos de hielo colocados en los ductos de ventilación fueron los encargados de refrescar el incesante calor concentrado en el edificio del teatro. Desde entonces, tanto en Caracas como en las grandes ciudades de Venezuela se encargarían de darle continuidad a lo que se inició aquel 28 de enero. Hablar del cine venezolano y citar los diferentes géneros cinematográficos empleados desde entonces pasa por mencionar la ficción, la comedia, el drama, el documental, el género biográfico, el terror y muchos más. Desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, el séptimo arte venezolano ha desarrollado además el cine experimental y de autor. Ampliar y desplazar los límites del lenguaje audiovisual convencional usados normalmente en el lenguaje narrativo tradicional sin irrespetar la estructura del guión así como el uso de recursos para plasmar emociones, sentimientos y criterios hacen del cine experimental un universo de valores culturales y estéticos realmente considerables. Cuando el director de la ciudad de Venezuela tiene un papel predominante al basarse en su guión y tiene libertad de plasmar sentimientos e inquietudes bajo una visión muy particular no sólo dentro del séptimo arte sino también en el universo que le rodea estamos en presencia del cine de autor. Considerado un pintor en el cine creador de atmósferas llenas de realismo mágico latinoamericano creador de escenas llenas de trazos, naturaleza venezolana y por la complejidad de sus personajes el margariteño Diego Riesquez se presenta como uno de los directores de cine más prominente de las últimas décadas. Ha realizado grandes aportes dentro del colectivo Cine Sur así como un admirable desempeño dentro de la dirección de arte en el cine venezolano y en el cine internacional. Manuela Saenz en el 2000, Francisco de Miranda en el 2006, Reverón en el 2011 y más recientemente El Malquerido en 2015 destacan la década más prominente de sus últimas películas. Mientras se siguen escribiendo importantes páginas en la historia del cine venezolano la creatividad, autenticidad y compromiso social seguirán estando presentes en las producciones de este invaluable director venezolano. Propio de La Perla del Caribe, Margarita Diego Riesquez De mi vida muchachos que se va Mejor dicho que se ha ido tras de aquella Que no suco mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por...